¿Qué es la renuncia de la Asamblea Nacional? De los vecinos que están cansados de lo que hoy se está viviendo y del rompimiento de esta relación, para que nos organicemos y podamos cambiar constitucionalmente a un gobierno que no nos ha sabido escuchar. Las oportunidades se le han dado, se conversó, se habló, pero no supo escuchar. Nosotros nos hemos estado organizando para activar el referéndum revocatorio. Nosotros estamos haciendo un censo de todas las personas que se comprometen con Venezuela a activar el referéndum revocatorio. Luego entonces, con ese censo, nosotros organizadamente, como pueblo, vamos a movilizarnos a los puntos de firmas que sean instalados por el Consejo Nacional Electoral. Esos son los pasos. Es muy sensible. Número uno, realizamos este censo, que ya lo estamos haciendo. Número dos, con esas personas ya organizadas, comenzaremos a conversar sobre cómo seguir organizando más vecinos. Número tres, el Consejo Nacional Electoral debe entregarnos el formato para la recolección del porcentaje requerido para activar el referéndum revocatorio, que es el 20%. Número cuatro, se dice la fecha, se dicen los puntos y nosotros movilizaremos, entonces, a través de este censo, a todos los venezolanos. Número cuatro, se dice la fecha, se dice la fecha, se dice la fecha.